es real ah vagán llegó el boss llegó el boss pa que sepa ayer andaba en la disco y de tu mujer me llegó un melbo y viste diciéndome cuando nos vemos tú eres mi voz y ella sabe que yo soy el que comandó que hay imitadores y el original soy yo te fuiste desde este o ella por pido llamada me llamó estaba cayente con todo y vibrador porque eres así mi amor y así lo nuevo traído de nueva york ella no es vagabunda ella es hijo sea tiene su apartamento se acicalan las uñas y las cejas es uno de mis peores momentos cuando la vi fea y nunca me montó pelea después de tener sexo me hacía la escena a ti lo que te hace son escenas tiene cuatro amigas y ella la más buena se tató las nalgas solo pa que yo la vea tiene only fan la cuenta solo la chequea fumamos marihuana y de una vez me la pela baja al gimnasio y se toma su batido espera ayer andaba en la disco y de tu mujer me llego como el voice diciéndome cuando nos vemos tú eres mi voz y ella sabe que yo soy el que comandó que hay imitadores y el original soy yo te fuiste desde este o ella por pido llamada me llamó estaba caliente con todo y vibrador porque eres así mi amor y así lo nuevo traído de nueva york ando en un flow que en nadie creo no tienen respeto ni con ellos tienen falta ego yo a todos les doy parejo soy único de nadie me dejo yo todos los días sueño con tener más que el resto pero tampoco me crezco trabajo duro el árbol torcido lo enderezco he jalado bobos y nunca vi un arresto por muchas cosas agradezco no tengo comparación con el resto más de lo que tengo es lo que merezco ayer andaba en la disco y de tu mujer me llego como el voice diciéndome cuando nos vemos tú eres mi voz y ella sabe que yo soy el que comandó que hay imitadores y el original soy yo te fuiste desde este o ella por pido llamada me llamó estaba caliente con todo y vibrador porque eres así mi amor y así los nuevos traídos de nueva york